Música Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Inazuma de Vengo Galaxy Supernova Bienvenidos a un nuevo episodio del subvlog, el episodio número 40 Y bueno, otra vez estamos aquí, no he podido meter en el episodio anterior los 11 goles No he llegado, metió 8, estoy grabando seguido y me estoy poniendo ya muy cabreado con esta cadena Ya cosa seria No me quiero ni imaginar cuando llegue al... si es que llego a jugar contra el equipo que está a nivel 75 Que creo que es la ilusión del Raimon Cuidado El caso es que si en este episodio veo que me cuesta y no llego a los 11 goles En el siguiente episodio lo bajo ya al 9 9 goles, no a 11 Y ya está, que ya lo dije en su momento que lo haría así No sé en qué momento y así es Seguramente cuando llegue a los del 99 serán 7 goles Pero bueno, que así era al principio de la serie Es por eso por lo que no he llegado a meter esa cifra de goles Por lo que en este episodio tampoco vas a subir a Bellatrix Lo estoy deseando ya, así que vamos a empezar muy fuerte Este campo no cambia la gravedad ni nada, así que no son 7 goles Ahí está Pues voy a empezar con Gandares, así, como el que no quiere la cosa Bueno, primero voy a empezar con este Ya sabéis que debo de ir entrenando un poco Sobre todo al portero Para las cadenas del 99, los espíritus guerreros y tal Y ahí está, invocado Y ahora Gandares Que lo bueno de que tenga Ahí está Gandares Espíritu guerrero y no Totem El portero rival En este caso, portera Pues que se le va a acabar antes Y no va a dar tanto por saco Así que bueno, lanza de carámbanos Ahí está El lag y real Pero bueno, ya sabéis que no puedo hacer nada En 1935 Espero que os esté molando la maratón Porque voy a subir 10 episodios seguidos así Del tirón Uno por día A las 4 todos los días Estamos en el episodio número 40 Y hasta el 43 Pues todavía quedan bastante O sea, 3 días más 1-0 Empezamos guay En minuto 5 Y los lagazos no entiendo por qué Pasa Pero bueno Es igual Voy a subir a este Y se la quitas, ¿verdad? Claro que sí Este de 40 Que gaste poquito Bueno, yo creo que sin nada también Se lo habrá quitado Pero bueno, no pasa nada Para algo están los petes, ¿no? Para gastarlos 749 Creo que ha sacado Y falta Vaya, ya me extrañaba a mí, ¿eh? Tronco, en serio Voy a falta por episodio Tío, ¿qué pasa? De verdad, ¿eh? O sea Ahora ahí ¿Qué pasa, tío? No lo entiendo Me regatea He empezado bien, ¿vale? Empezado bien Y por la falta ya Me estaban tocando un poco Bastante La zona Esclotada Pero bueno Perdón, los lagazos Ya sabéis Que había uno Por eso lo digo Y... Coño Ahí está Vale No voy a Tirar con el espíritu guerrero Voy a ponerme la armadura Y listo 2-0 Porque esto es gol Pero... Quizá gol Pero vamos Grito de Reden Versión 4 2140 Si no es gol Me parecería Bastante extraño La verdad Pero bueno Bueno, un crítico Sí Vale, 1156 Vale Encima aturdido Pero bueno Gol 2-0 Un minuto No me he fijado tampoco 10 Bueno Espero meter 5 o 6 Voy a apuntar un poco más alto ¿No? Me voy a confiar Y no voy a utilizar esta vez Super técnica Me la voy a jugar Vale, a no ser que invoque Que me da que sí Que entonces sí voy a utilizar Super técnica Vale Totem Cuidado que nos puede tocar un poco La moral Así que toma 55 Y talaguito Bien Pero cuidado que nos pitan falta Porque ya conocemos aquí Cómo va esto ¿No? 851 Bien es cierto que también Últimamente los vídeos Tienen mucha mala suerte Con la de las faltas Y eso O con esto Por ejemplo Yo es que Te lo juro tío Mi mala suerte Es real No me la estoy inventando Es que Ahí está Grabándose el vídeo Pero bueno Eh Joder Yo creo que me ha perjudicado Más que otra cosa Últimamente O sea Tiene muchísima mala suerte Y pues Se ha demostrado Porque así yo tampoco No es que mira tal Es que me han pitado En un partido recuerdo Que me pitaron como 4 o 5 faltas O sea Me pitaron un montón Hace falta Hace mucho Vale Ha perdido El espíritu guerrero Y ahora va a invocar Con Bailong Estaba un poco claro ¿No? Además que el balón Ha ido directamente a él Eh Dios Es que como Como va a 0 FPS Es como va A 50 O sea es que Que 50 digo yo Que es muy bueno Eh Que no va nunca Va A ratos Ahí está 2398 Esto es el gol también O eso es perro Ahí está 312 Ni con crítico Solo hubiera parado Y 3-0 Minuto 18 Un juego ¡Wow! Os lo juro que no lo había visto Un segundito Vale Ahí está Y Pues nada Voy a ir esta vez con Gaby Ricardo Mixi Reina de los dragones Y bien O sea si es que De aquí no pasa Otra cosa ya es que Pite falta O Me ponga a dar pases Y hagan Porras O algo de eso Es que Madre mía 998 Creo que le quita el tótem Puede ser Es posible Ahí está Madre mía No tío Joder El balón se ha frenado Ahí muy Muy rápido Y pues como que no Otro tótem Pegaso O Como se llame Yo supongo que se llamará Pegaso Toma ahí el robaco Bien Eso es lo que he necesitado Fuera de juego Verás Vale No Ahí está Y mira Es que Voy de sobrado Un poco No tiro con ciclos blancos Sino que Tiro con rizo de dragón Ahí está Rizo de dragón Y a ver cuánto saca Que espérate que lo mismo Me sobra un poco 1487 Cuidado Una armadura Cuidado Que lo mismo Venía muy arriba En mano celestial V Cuidado Bueno a ver Si ganó una afinidad Y tal Pero vale Vale Pero aquí encima Mirad lo que saca En aturdimiento Yo juraba que en Cronestones tenía más Aturdimiento Esa es super técnica Pero no lo sé Lo mismo son Alucinaciones mías O yo qué sé O mejor que alucinaciones Imaginaciones Pero bueno Ya como no tiene Tótem Voy a ir directamente Con Bailong Es cierto que he perdido Un pez que otro Pero me da igual La verdad Voy a intentar hacer La guarra un poco Y va a ser Esta Ahí está Esta no me la voy a jugar Yo qué queréis que os diga Y ciclón blanco Ciclón blanco Go Y bien ahí Con todo el agaso Y esto Gol Se ha entrado Antes Esto entra Pero vamos De canteo Pero vamos Ahí está 5-0 Primera parte Todavía Minuto 28 Y obviamente No me va a dar tiempo A meter al 6-0 Pero bien Está bien 5-0 En la primera parte Está bastante bien Y a ver si llego A los 11 En este partido Es cierto que he dicho Que si llego No lo cambio Respecto a los otros partidos Y ahí No estaba mirando Pero notó el lagazo Y Joder macho Lo anticipo Tú en serio Podéis marcar el 6-0 Tío Y vais a anticipar De verdad Encima me gana por Nah 30 puntos de mierda O 31 Como es que sea Nada de igual Madre mía Pero bueno Venga va Que sí Que muy bien Eh Le quitamos el balón Verdad Pues no Rematerialización Creo que se llamaba O algo así ¿No? Ni puta idea Eh Venga Utilízame La hiperténica Y Vete al carrero 133 150 Tampoco Te creas que saca mucho Pero bueno De aquí ya no pasas Está claro De aquí ya No pasas Torre inexpugnable Y para tu casa Eh 207 166 Bien Joder Con el anticipo Que me quiere hacer ahí La kami kami Esta Lo huevo Eh Es que voy a tirar ya A puertas O sea Voy a estar dándole ahí Todo rápido Para que no me pille Ala Joder Si es que Ya me ha hecho dos anticipos Tío Si te das cuenta Podría ir ya con dos goles más Prácticamente Porque es que eran dos goles ya Por culpa de esta No voy 7-0 Minuto 5 O 6 O incluso 7 De la segunda parte 7-0 Ojo eh De 5-0 A 7-0 Hay bastante Dos goles Ya Pero es que dos goles aquí Es mucho Hacedme caso Me regatea Como es obvio Joder Me ha sacado mil Eh Bueno es que Encima no tengo buena suerte Con eso Hace un porro Si me cae a ella Es que no puede ser Y obviamente Aquí me iba A regatear Está un poco claro Eh Vale Aquí está Proyectil de ozono Y falta fijo Pero fijo eh Yo es que me lo estoy viendo venir Pues no Que raro Eh Super táctica No voy a dejar que me la usen Porque tampoco es plan aquí De perder el balón Cuando lo acabo de recuperar O sea No Ahí está He hecho este mismo Porque he visto que tenía bastante potencia Joder macho Con los anticipos Tú me voy a cagar Todo ya Es que era otro gol más 8-0 Tú y 5-0 Prácticamente Si no me hubiera hecho anticipo Era gol A ver Aquí ya El anticipo Te lo puedes meter Por donde te quepa Ahí está No me jodas Que si me hace un anticipo ahí ya Es Dios Me lo has dicho y todo Pero bueno 6-0 Cuando podría ir 8 Fácil O sea Es que yo Alucino de verdad Pero bueno Joder Una putada eh Lo de los anticipos Que le toque un defensa así Es un poco putadón Pero bueno No pasa nada Bueno Si pasa Que no voy a llegar A los 11 goles Por el minuto 13 Ya debería ir 8-0 Para llegar a los 11 goles Tío Y es que no No Estoy viendo que no No voy 8-0 Encima me regatean Pues nada Pues Fijo que por poco Bueno Por poco no Pero Pero bueno Toma y regate Coño Joder Si le he echado para arriba Igualmente Pero bueno Por lo menos le gasto un poco de pez Pero ya ves tú Es un poco inútil Un poco de pérdida de tiempo Joder Si no Que la coge Y ahora ya está Venga va Regatea Mina terrestre Por favor No pites falta Que ya nos conocemos Gracias Eh Super táctica No 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 Si por sus cojones Tienen que usar super táctica Pues nada Piruetas arrolladoras Me cago en la puta Tío No voy a llegar a los 11 goles Tampoco en este partido Pues ya sabéis En el siguiente episodio Se baja la norma De Del tope de goles De 11 a 9 Baja dos goles Y ya por lo menos 9 Es más alcanzable Por lo Por lo que estoy viendo ¿No? Pero es que menuda almendra Tú Bueno Me pongo la armadura Regate Y tiro Y 7-0 Que podría ir 10-0 O 9 Que está más Al alcance ¿No? Pero es que voy a meter Solo el 7 Tío O sea es que Que es surrealista ¿Eh? Voy a meter solo el 7 Tío Que es que si lo piensa Esto poco Por los anticipos 1800 Es que Madre Mano celestial V Esto gol Está claro Encima Aturdimiento Y pues nada Perdonad los lagazos Ya sabéis 7-0 4 goles Minuto 22 Es que ni de broma Si fueran 2 goles Pues sí Pero el 4 Lo siento mucho Pero no Mira Voy a quitar este de aquí ya Porque está un poco Más que vendido ya El pobre Y no estén A este Joder Pues en este episodio Tampoco Bien Vale Vale Sin espíritu Guerrero y Nap Total ¿Para qué? Paso del verde El tiempo 1771 Gol Y 8-0 Y 8-0 Por lo menos Igual o La misma cantidad de goles Que el episodio anterior Pero vamos Que 8-0 Solo Por lo menos Quiero llegar a 9 Para decir Vale Se puede llegar a 9 goles No Pero bueno Cambian de portero Bueno De portera Yo Esta vez voy a poner Ajner Ahí está Tolrobaco Bien Vale Pero ¿Qué haces? Bailong ¿Qué haces? Bueno Mira Encima si se la quita Lo mando Bueno Se la quito Justo Fuera de juego De canteo Pero bueno Voy a invocar igualmente Por si suena la flauta Pero No creo Está ya bastante bien He puesto la armadura Ahí y todo Ya Hola Es que ni la he tocado 8-0 Tío Me estoy quedando en 8-0 Últimamente Tío ¿Qué? Los últimos episodios 8-0 Pero bueno En el siguiente episodio Es que Estaba clarísimo Vale Nadie ha aprendido nada Lo bajo a 9 Y ya Algo más Alcanzable ¿No? Ya en la siguiente episodio Nos he enfrentado Contra este Nivel 59 Y yo Al 64 Bueno Ni tan mal ¿No? Nivel 64 Puedo grabar seguido Y todo eso Pero No sé Voy a A grabar Otro episodio Ahora De episodio Número 41 Que me queda todavía El 41 42 Y 43 A lo mejor Puede que me los grabe Seguidos No lo sé Por lo menos Por lo menos El 41 Me lo voy a grabar Ahora Para irme con buen sabor De boca Si dejo de grabar Así que nada Esto ha sido todo gente Espero que os haya gustado Que os haya entrado Un ratito Eso sobre todo Ya sabéis Podéis dejar vuestro like Si os ha gustado El episodio Y lo dicho Ya en el episodio De mañana Tampoco voy a subir A Bellatrix Va a ser un meme Pero bajo El límite de goles En vez de 11 Para subir una estadística A 9 Porque es que La cosa se complica Ya bastante Así que nada Espero que mañana Se me dé mejor Así que bueno Esto ha sido todo gente Hasta la próxima Chao